Hablar de entre 1 y 2 millones de pesos que se habrán de llevar de finiquito, liquidación o despedida a nuestros diputados federales, obviamente no corresponde a la realidad económica que actualmente vive nuestro país. Sobre este particular, este fue la reflexión y el llamado realizado por parte del presidente de Canacintra, Ignacio Fernández Godínez. Es inverosímil realmente para nosotros los empresarios, los ciudadanos, pues es algo que debemos de cambiar, porque cualquier trabajador que recibe un aguinaldo o algo anual realmente no alcanza esas cantidades. Entonces es algo que deben de ver los legisladores y ellos mismos entrar en cordura y revisar y si es necesario, yo creo que reducir sería una buena medida y yo creo que así demostrarían que están en concordancia con la situación actual del país. Lo ponemos sobre la mesa a ver si sucede algo más adelante. Dijo que es muy lamentable que mientras en México el gobierno federal insiste a la población y a los empresarios seguirse apretando el cinturón en estos tiempos de crisis, nuestros diputados federales se sirvan con la cuchara grande. Con la imagen de Martín Rueda Ramos, informo para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.